Juan de la Cabada Vera, periodista, novelista, cuentista, narrador oral, guionista y activista político, nació en la ciudad de Campeche el 4 de septiembre de 1899, quedando así reconocido como uno de los personajes de importancia en nuestro estado y por su importante legado. Autoridades campechanas se dieron a la tarea esta mañana de realizar una ofrenda floral y una guardia de honor en el monumento Juan de la Cabada, ubicado en la calle 16 de septiembre, esto con la finalidad de conmemorar su 113 aniversario de natalicio. Dentro de las aportaciones más destacadas de Juan de la Cabada, se sabe que en una visita a Campeche, la revista local Sol de Provincia publicó su primer artículo el Día de Colón, en el cual de la Cabada cuestiona el concepto de raza en el tiempo de la conquista de México, así como también denuncia la situación de pobreza y la explotación vivida por los indígenas mexicanos. Como consecuencia de la polémica que dicho artículo provocó, el periódico le pidió más colaboraciones. De igual manera, aparecieron publicados cuentos suyos en diferentes periódicos de lucha, El Libertador, El Espartaco y El Machete. Emprendió una intensa actividad política y organizativa, por lo que fue encarcelado varias veces. Otra de sus pasiones fue el cine, adaptando relatos para guiones de películas, quizá de los más conocidos, Canasta de Cuentos Mexicanos junto a Julio Bracho, y Subida al Cielo junto a Luis Buñuel y José Revueltas. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Terecos Gaya. Gracias. Gracias.